Parece que el Liverpool va bastante en serio por el fichaje de Fede Valverde, ya que es petición expresa de Klopp. Intentaron su fichaje en el mercado de verano ofreciendo 100 millones de euros al Real Madrid. Finalmente el Real Madrid rechazó esta oferta y se dice que en el mercado de enero irán a por su fichaje y que podrán superar esos 100 millones. Obviamente a día de hoy Fede Valverde es un jugador intransferible en el Real Madrid. Yo no creo que se vaya a vender, pero es cierto que si te llegan con una oferta de 120, 130, 150 millones en el Real Madrid, pues eso tendría que plantear, aunque para mí debería ser intransferible, para mí no se debería vender. Luego creo que es una pieza clave tanto en el proyecto como de presente y como de futuro. Y sé que el Liverpool puede hacer una oferta muy alta porque han fichado a Arthur, el que únicamente ha jugado 13 minutos. No ha llegado a un buen estado de forma, no ha convencido a Klopp. En el mercado de enero van a revocar la cesión, van a finalizar la cesión y irán a por un medio centro. El que más les gusta es Fede Valverde y van a ir a por su fichaje. Ya sabemos que los equipos Premier tienen mucho dinero y van a hacer una gran oferta por su fichaje. Fede Valverde